Dinámicas, interactivas y modernas. Los medios sociales en Internet se han ganado su lugar de una manera vertiginosa alrededor del mundo. Este sábado 30 de junio se celebrará por segunda ocasión el Día Mundial de las Redes Sociales. Son el punto de llamado para cualquier tipo de movimiento, marcha social, marcas en general. Lo podemos ver últimamente, incluso con la noticia de los últimos días. Y es que en los últimos años se han convertido en un medio efectivo de presión social. La más grande movilización fue la convocatoria para protestar en contra del expresidente egipcio Hosni Mubarak. Este fenómeno también se experimenta en Costa Rica. La platina es uno de ellos. Usuarios inclusive crearon videos como este para compartir en sus perfiles. Y el movimiento Fuera Justo Orozco es un reflejo de la fuerte movilización social en contra de una designación gubernamental. Las redes sociales están haciendo las veces de un referéndum. Y es un referéndum popular que no está legislado, que no está normado, pero que tiene suficiente fuerza para generar cambios. El gran hueco en la autopista General Cañas. El humor se vio reflejado en Facebook con fotografías como esta. Concluye construcción del túnel Costa Rica-China. Con poco más de 200 millones de usuarios en el mundo, queda claro que las redes sociales se constituyen en una fortaleza más de la democracia y un modo diferente de vivir.